Ya llegó el diamante negro Haciendo y haciendo historia En los callos de pelea Distinguido entre las pollas De Santa María del Oro Siempre a su gente la polla Rogelio Carrete el hombre Fundador de este partido En Palenque de renombre Su poder reconocido Ya son años de experiencia Kilómetros recorridos Muchos derbis en Chihuahua Zacatecas y Coahuila También baja California Y Jalisco no se diga Ha salido victorioso Siempre lo han de recordar Compartido los tres gallos Su pulgada hizo rasgar Y el saludor de Balcompa Subiendo en caliente La calidad de mis gallos Se demuestra mi pariente Hay varios que no me quieren Eso siempre lo he sabido Desde niños se han topado Con mis dos buenos amigos Que en los gallos Que en los gallos Están boxeando Al ruedo siempre me arrimo Al ruedo siempre me arrimo Ay mi Durango querido Por tus rumbos quiero andar En Santa María del Oro Con tequila pa' empezar A jugarles unos giros Al chalet voy a pelear Partido diamante negro Puestos quince hay que apostar Gallo récords Gallo récords Gallo récords